Cada mañana La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el atal Del amor Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el atal Del amor La misma sombra El mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer Tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra El mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer Tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Pulevar Sinceridad En tus ausencias cuando callas así Sinceridad Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Pulevar Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Algunas veces hallás Y jamás Sinceridad En tus manos cuando buscan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Es el nombre que encontré para ti Gracias.